¿Qué tal mi gente? Bienvenido a mi nueva cocina Jajajaja Que contenta ya no piti guay Bueno mi gente La mi cocina es manía Entonces yo me voy a demostrar Algo nuevo Y hoy quiero presentarles un invitado Especial Cusá Me dice que me dice que es Cusá Es Cusá Es Cusá Es Cusá Es Cusá Pero Cusá Viene de un nombre árabe Árabe Yo tengo descendencia de árabe Entonces ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame Vamos a cocinar Las protagonistas de esta receta Son los lingüines Y los camarones Que ahora les voy a sacar de la neguera Se están bien perfectamente en frío Y tenemos salsa de tomate Pimienta Aco Peperoncini Y más sal Y crema de batir Y aceite de oliva extra verde Oye ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué está pasando ahí? El aceite está friando Nuestro ajo Y ahora el ajo está bien calentido Con nuestro aceite Y le vamos a poner La salsa No, después los camarones La salsa de tomate Ponte Italiano Pity Y Aquí previamente Los camarones se limpiaron Tengo la cáscara Y aquí Vamos a ver el video De cómo se limpiaron ¡Vámonos! Estamos limpiando los camarones Los camarones Se saca primero la cáscara Y se hace prácticamente Una incisione Aquí arriba Y prácticamente Hay un filito negro Que salía del intestino Y hay que sacarlo Aquí ese camarón parece chiquito Y no lo tiene Pero vamos a verlo con el otro Vamos a verlo con este E con la incisione Que viene hecha Sacamos la cáscara A veces Cuando No se limpian bien Los camarones Que quedan el intestino adentro Cuando se va a comer Parece prácticamente Entra en la boca Sabia Ponte Italiano Pity Y Con esa cáscara De los camarones Yo voy a hacer Un caldo No Yo voy a hacer un caldo De camarones Yo voy a ir de fuego Y a terminar de cocinar La pata Este camarón Es un producto fresco Que me trae La empresa GANIS PUT Y aquí abajo Yo tengo los GANIS Para que busquen en espera Y también tengan Los números de teléfono Por eso Perfecto ¿Sabes lo mejor? Eso es lo que me pasa Y te lo llevan a la puerta De tu casa Exactamente Exactamente Hoy me lo trajeron Fue una entrega Bien bonita Bien cortese Y me trajeron Un camarón Decisamente Muy muy fresco El camarón Quiero llevar la corriente La salsa se esta quemando La salsa se esta quemando La salsa Tranquilo Tranquilo Tenga fe No se esta quemando nada Tenga fe Tenga fe ¡Delata! Yo tengo hambre ya Perfecto Vamos a comer Vamos a comer Entonces Vamos a Como yo estaba diciendo Vamos a poner esa cáscara Que le vamos a poner Un poquito de agua Y lo vamos a tener Y lo vamos a tener Más o menos Como 15 o 20 minutos Cucinando Ponte italiano Ponte italiano Ponte italiano Ponte guay Y le ponemos Un poquito de De sal Un poquito Una puntita Y es importante Que el caldo De la De la De los camarones Se puede Si uno lo quiere Mucho aguado Le ponemos agua Si uno lo quiere Meno aguado Más concentrado Le ponemos agua Bueno, perfecto Entonces Nuestro caldo Ya esta hecho Ya esta listo Lo sacamos Momentaneamente Lo ponemos de una parte Y prácticamente Empezamos de nuevo A calentar De la De la De la De la pasta Si, cálmase señor La cocina El amor Hay que hacerla con calma Para que el plato Venga con amor Venga hecho bien Me explico Gamas Tienes que Esplorarse Esperar Y que llegue al evento Ok Bueno, señores Ya la cocina Su trabajo Lo vamos a Sacarlo Lo eliminamos Totalmente Y vamos siguiendo Cocinando La nuestra salsa Bueno, señores Esta pasta Se llaman Los lingüines No son espagueti Los espagueti Los lingüines Son una Fettucina Pero más estrecha No es una Fettucina La fettucina La fettucina es más larga Pero es más estrecha De la fettucina Y se llama Linguine Bueno, el agua Ya esta hirviendo Para la pasta Y le ponemos Obviamente Siempre El sal Hay que ponerla En el agua Como dos cucharas De sal Ponte italiano Ponte italiano Ponte italiano Ponte italiano Ponte italiano Ya pusimos el sal El agua Está nuevamente hirviéndose Y le vamos a poner Le muestre el lingüino Tengo que decir Que la lingüina Necesita como 8 minutos de cocción Pero le vamos a cocinar Unos 5 minutos Para terminarlo De cocinarlo En la nuestra salsa Con el caldo Hay que entenderse Que en el agua Mucha gente pone El aceite Para que no se pegue La pasta Eso es equivocado Hay que prácticamente Para que no se pegue Hay que revolverla Revolverla muy bien Para que no se pegue Y porque Si ponemos el aceite El aceite El aceite Forma una película Su la pasta Y después No se complementa Junto con la salsa Bien Y también El sabor Cambia totalmente El cocine Ya Ya Están listas Lo vamos a A ponerle Directamente En la nuestra Salsa Como usted puede notar Que este cocine Todavía están crudos Porque Yo le saque Como en 5 minutos Pero ahora Lo vamos a terminar De cocinar Con la nuestra La pasta Hay que prácticamente Cocinarse Junto con todos Le ponemos Una Un poquito de sal Le ponemos la mucha Balbaca Para que se cocine Con calma Le damos Le damos Una vuelta Le damos Para que la pasta Se oxigene Y toma El sabor De los camarones Ponte italiano Ponte italiano Ponte italiano A ver Y A ver Bueno Yo tengo que dar una gracia A la empresa Danis Food Que me Me regaló Ese fabuloso Camarrones Que veremos Que veremos Fresco Producto fresco Ustedes se quieren pedir Cualquier tipo de pescado Podemos Haber filete de comina Podemos Almeca Langostino Tiene absolutamente Paco rojo Tiene absolutamente De todos Entonces Hoy vamos a cocinar Los camarones Vamos a ver otro día Y cocinar otro producto más Siempre de pescado Entonces Señores Cualquier tipo de pescado Usted llama Número Y lo trae directamente A la casa Oye Me estoy preguntando ¿Y Bussan dónde está? ¿Dónde estaba Bussan? Te lo he dicho 30,333 veces Que Bussan 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 ¿Dónde estaba? Yo necesito verlo Te lo acordamos Porque me estoy muriendo de hambre Y que me desmayé ¿Tú te demoras? ¿Te desmayaste? ¿Qué te pasa Bussan? ¿Qué te pasa? Ahora vamos a comer Cuartan 2, 3 minutos para comer ¿Dónde está? Diciéndome lo mismo 3 horas Un apunto quiero decirte Bussan La pasta Se coma al dente Usted tiene que Mirar 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 Mira, mira Róbalo Róbalo Usted te lo que ¿Qué pasa? Ya que quemaste Mirar Mirar Usted Que estaba diciendo Que la pasta Va comida al dente Usted Su paquete de la pasta Usted Lo que he escrito ahí Lo minuto que he escrito Usted tiene que Observarlo Entonces La pasta No se puede comer Muy cocina Y cada tipo de pasta Tiene su cocción Listo 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 Dale Vamos a comer Ya nuestra pasta Esta lista Señores Vamos a Apagar la fecha Vamos a empezar Vamos a empezar Y vamos a empezar A emplacar Aquí señores Ponte Italiano Pity Y vamos a empezar A emplacar Vamos a empezar A emplacar A emplacar A emplacar Vamos a hacer Un plato bonito Y Praticamente Le ponemos Un poquito De salsa Y otro poquito De camarada Y vamos a poner El señor Gusano Gusano ¿Quieres más camarada? Bueno Yo te voy a seguir Los camarada Perfecto Ya El plato Esta Listo Igualá Leye Son Fe Estara bueno O no Estara bueno Gusano Me lo va a decir Prueba El primer plato Eh Señores Rulo de tamburos Trilá Trilá Cuidado Cuidado que esta caliente Para que el fuera de gustar Me separe de un par de metros Para que el día tranquilo Solito Solito de gustar No separe de un par de metros 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 Bueno Ya señores Terminamos este programa Nos vemos la próxima Te recuerdo que yo estoy en Instagram Facebook Y Youtube Y si me gusta el video Date mi like Ya separe de un par de metros Eour Cuidado